Ahí está, Fernando. Bueno, mucha suerte para usted para la próxima también con Media Interactiva. Vamos a pasar ahora con Georgina. ¿Viste, Georgina? Y se fue a este backstage. ¿Qué es lo que sucede con todos los chicos del grupo de La Real Gran Sonora que están por allá, por allá, por allá en el backstage? Vamos a ver entonces. ¿Qué hiciste ahora, Gigi? Vamos a verlo. ¡La Real Gran Sonora está con nosotros! Y miren, es que vamos a descubrir. Estamos en el juego Yo Soy, Yo No.